¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver algo bien, bien interesante para los amigos que tengan su Xbox Series X o su Xbox Series S, ¿no? Chulada de consolas de nueva generación. Y bueno, estamos ya aquí en la interfase y lo que vamos a ver es cómo ahorrarnos espacio. Tal como lo oyen, sobre todo los amigos que tengan las Series S así como yo comprenderé. Y que bueno, dicen, caray, tengo bien poquito espacio. Bueno, es relativo, ¿no? Si ustedes van a tener 3, 4 juegos, pues no van a necesitar más, ¿no? Pero a lo mejor, pues instalan más, no sé, X situación y dicen, caray, tengo poco espacio. Bueno, pues vamos a resolver esto de la siguiente manera, mis amigos. Estamos por aquí y nos vamos a Mis Juegos y Aplicaciones, ¿de acuerdo? Nos vamos ahí a Mis Juegos y Aplicaciones y nos vamos entonces a la parte de Administrar. Ajá, nos vamos a Administrar. Y bueno, recordándoles que me pueden agregar como TIT de Juegos con Espacios. Ok. Entonces, Administrar y luego Liberar Espacio, ¿sale? Le damos Liberar Espacio y estando en Liberar Espacio, algunos de ustedes aquí donde se posiciona su Xbox Series X o Series S van a ver complementos. Ajá, ahí están. Estos son complementos que pueden borrar. Si yo aquí tuviera alguna cuestión, algún archivo que hubiera bajado y que no tuviera, no sé, el juego, ¿no? Tuviera el DLC pero no tuviera el juego, bueno, aquí me va a aparecer y lo voy a poder quitar, ¿sale? Eso es una. Eso vamos a poderlo hacer aquí. Yo en mi caso no tengo ningún complemento, no me sale nada. Si a ustedes no les sale nada, qué buena onda. Pero si les sale algo aquí, bueno, quiere decir que eso en un momento dado lo pueden quitar y van a poder Liberar Espacio. Acuérdense, lo que borren aquí no hay ningún problema, se guarda en su cuenta, ¿ok? Así que no se pierde nada. Bueno, pero esa es una. Y la otra, que es la más importante y la que quería que ustedes vieran. Aquí dice Juegos Comprimibles. Ajá. Y aquí les van a aparecer los juegos que ustedes puedan reducir. En mi caso, vean, yo tengo 290.9 GB disponibles en mi consola. Y me dice, tienes Fortnite. Y Fortnite lo puedo reducir por 3.4 GB. Ajá. 3.4 GB es lo que puedo reducir con Fortnite. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de reducirlo, quiero que veamos cómo funciona. Porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, oye, pues si lo va a comprimir, a lo mejor es que va a correr más lento, ¿no? Entonces, bueno, vámonos entonces rapidísimo a Fortnite. Vamos entrándole a esto que es Fortnite. Al fin que estamos en una consola que no corre, vuela para cargar los juegos. Este que es uno de los más tardaditos, ¿no? Pues vean ustedes, ya lo cargó. Ya está cargado, ¿no? Hasta risa me da. Porque de verdad que se los echa en FA. Y bueno, estamos ahí, ya listos. Ya iniciamos sesión. Repito, me pueden agregar, claro que sí, para que juguemos. Y ya estamos. Bueno, acuérdense que Fortnite siempre la hace de emoción con que, no sé qué tantas cosas checa. Pero bueno, eso ya no es de la consola, eso ya es del Fortnite. Ok. Entonces, bueno. Ahí estamos. Ya vimos más o menos qué velocidad tiene. Cuánto tarda en cargar. Ya estamos aquí, ¿no? Ok. Ya estamos en esa parte, ¿sale? Bueno. Vamos a abandonarlo. Vamos a abandonarlo. ¿Por qué? Porque vamos a irnos nuevamente a nuestra configuración. No, miento. Vamos a irnos nuevamente a mis juegos y aplicaciones. Perdón. Se me estaba yendo el avión. Y hasta me dio tos. Bueno. Vamos a mis juegos y aplicaciones, ¿sale? Vamos a mis juegos y aplicaciones. Y ahí nos vamos entonces a administrar y a liberar espacio. Repito. Si aquí había algo que sea, digamos, por llamarlo de alguna forma basura, pues aquí lo van a poder quitar. Pero los juegos comprimibles que son los que nos interesan. Yo tengo uno que es el Fortnite. Si tuviera más, pues entonces le diría aquí reducir todo. Y me reduce todos los juegos que yo tenga ahí. En este caso yo no tengo uno, así que da igual si lo veo por acá o le doy reducir todo. Es lo mismo. Le voy a dar reducir todo para que los que tengan más digan, ah, ok, entonces por ahí ya no estoy uno por uno, ¿no? Le digo reducir. Vamos a ver. Dice, vas a reducir Fortnite. Tras la reducción el tamaño será óptimo para esta consola. Si actualizaste este juego en preparación para los juegos en 4K, la reducción quitará el contenido 4K del juego. Ajá, ¿verdad? Esto no es de gratis. Entonces, si ustedes van a querer jugar en 4K, pues no lo van a poder reducir, ¿no? Porque pues la idea es que tengan todos los gráficos que demanda el 4K. Ajá. Pero si ustedes, como yo, no estoy utilizando el 4K, pues le digo reducir el juego. Ajá. Ok. Y ya lo hizo. Lo hizo pues prácticamente de manera instantánea, ¿no? Y ahí está. Ya, ya se redujo. Vean aquí dice total y vean ya dice 19.1% libre, ¿no? Entonces ya lo redujo. Ahora, vámonos entonces a, pues, a correrlo nuevamente, ¿no? Vamos a ver qué onda, cómo quedó. Le damos aquí un Fortnite y vamos a ver qué pasó. No se va a reducir. Realmente no es tanto que lo comprima, ¿no? Como que quita alguna parte que no estamos usando. En este caso yo no estoy usando esa parte del 4K y lo que está haciendo es quitarla. Y vean ustedes cómo entra a la misma velocidad, si se puede, hasta un poquito más rápido. Ajá. Ahí está. Ya entró a Fortnite sin ningún problema, a pesar de que ya lo reducimos y que nos ahorramos, pues, algo así como 3 GB y cacho en lo que es Fortnite. Y más o menos de ese vuelo van a estar los ahorros que ustedes tendrían si lo hacen así, ¿no? Por supuesto, pues, si quieren 4K, pues, no lo van a poder hacer, ¿no? Porque ustedes quieren tener la mejor calidad. Entonces, esto, pues, es básicamente, si ustedes quieren que, pues, quede más, les quede más espacio, ¿no? Más que nada es eso, ¿sale? Bueno, mis amigos, pues, este es el consejo que quería darles. Y, bueno, ya me retiro. Soy su amigo del Rubens y estoy en Instagram como Rubens T. Pero, ustedes, ustedes ya se lo saben, dejen su like y nos estamos viendo, entonces, en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!